Ángel, no se han atrasado el vuelo para ir para Malta. Dos putas horas de atraso, me sangran a la cabeza y voy con esa persona de ahí. Nada podía salir peor. Después de que me hayan cobrado 46 pavos por la puta mochila los hijos de puta de Ryanair y de que nos hayan atrasado como dos horas, por fin llegamos a Malta. Hemos encontrado a Pirri. Hemos llegado, chavales. ¿Va aquí el videoblog? Sí. Pues por aquí, la sección de la aplicación. Sí, privada, conquistas a los edificios. A los edificios. ¿A cuántos ha salido la compra? Pues cinco vinitos y una chorrada más, pues 22 euros. ¡No! Viaje de fin de curso segundo de banchillerato. 40 pavos de camiseta, ¿vale? Camiseta, perda de hierro. Patalón, patalón regalado. Patalón regalado. Calcetín es ASICS, 10 pavos. Carjal, carjal, carjal. Calzoncillos robados del H&M. La cabeceta, Tonya, robada del H&M. Collardito que ves aquí, muy bonito, robado en Chipre, en la zona turca. Calcetín es ASICS, 9 pavos. ¡Hola! ¿Queremos salir? Mira, yo soy... ¿Cuánto más de tu outfit? Podi del Lefty, 7 euros. Pantalones del Bresca, 30. ¡Marca, mis llaves! Y combes no tengo. Las llaves no las tengo. Combes, de combes, pues 70. Camisa del Bresca, 12 pavos. Pantalones, creo que son del Zara, 15 euros. Air Force One, 120 euros. Calzoncillos del Mercadillo, un pavo. Cuidado la poli, eh. Cuidado, Anthony. La policía, policía. ¡Hombre, también quiero ser tu ladrona! Si me tienen que detener estos, no me importa. Gafas robadas del H&M. Tops, 599 de rebajas del Zara. Patalones regalados por mi ex. Papas de imitación de las Perkins Town, como 10 euros. ¡Aquí se v al. ¡Famos! ¡A, D, C, T, E, S, Q, M, O, P! ¡C, T, E, S, U, A, F, M, O, P! ¡C, T, E, S, G, M, O, P! ¡C, T, E, S, G, M, O, P! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos en un striptease club, era de putas, meten dos putas a Hugo en un cuartito, a mí no me deja entrar, me coge la otra puta, me mete en otro cuartito, nos empiezan a tocar las pollas y yo llamando a Hugo y nos marchamos descopeteados. Y nos dicen, you don't pay, you pretty boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 me lo puedo sacar que está hostia todo lo que diga esta tía que no salga en ninguno pues a ella en la cocina literal mira 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 esto es que por el puto ángel pero está malísimo porque es pura pastilla de ave crema es pura pastilla de crema le han puesto ocho pastillas de ave crema no no quiero no quiero ser de esas lo compro bueno bien bien la cara se romperá se romperá se romperá y un huracán me romperá y el cielo desde mi aguanta gritándote dónde estás cuando me haces falta y un huracán me romperá el cielo desde mi aguanta gritándote no se puede dar de pie y aseguró el video gracias gracias camiseta siempre igual camiseta de prima la robé porque tenía frío camiseta de adidas me la regaló mi tía que es rica el pantalón de seis ocho euros o o o o o o o o o ¿Por qué estás haciendo eso? Que no, que ya está Porque hemos pedido Demasiado Sí, hemos pedido un mal No, hemos pedido bien No, porque sí Café con leche Solo hemos bajado Porque había comida gratis Ah, con un cuento ¿Estás rico, Salad? No No Grábame a mí Que soy más bonita Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día Bebiendo y por la noche Pegado a una botella Si mi corazón sigue de calavera Es porque aún no he aprendido a disimular Cada vez que ve pasando tus caderas Se le caen las llaves al fondo del bar Y en el horizonte de mi pecho En llamas Soy un Superman Chuparle el pie a Pedro O chuparle el sobaco a Irene Escucha, hacerme el tero Me hago el tero Me hago el tero El pie cien por cien Hay que llevar mascarilla Los chavales se ponen agresivos con el alcohol Los chavales Ahora, ahora El chavales se ponen agresivos con el alcohol Hola. Mi nombre es Hugo. Encantado de poder presentar a Usia. Usia Cavaleiro. Mira, 37,2. Son los primeros síntomas del empadazo. I got a feeling. Uh, 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 uh. Y soy mujer. Los lobos. Sí. Oye, ¿por qué no sale Alberto? Ay. A mí me mola lo de la mariquita. Eres tú, Marta. Es tú, Marta. Esto está también, eh. Las setas de Malta. 3,50. 3,50. Estoy por pagarlo, eh. Te pides unas setas tú también. Para el frigo de Giorgio. Ven aquí. Vamos a explicarte lo que me he gastado para estarme tomando. Un beef eater, spray, en el centro de Malta. Vale. Esto me valió 19 euros. Tenía 5 en bol, me valió 15. Y esta en set, 19. Vale. Esto, no sé de qué es. Venía de regalo la copa. Copa gratis. Y compré un saco de 7 kilos de hielo por 5 euros. Todo esto a 5 euros. Viva, Marta. Me está gustando mucho. A la cocina, niña. Se nota que somos del piso a las tortilleras, eh. Porque es que... Muy mal. Es la sartena, obviamente. No tengo palabras, no. Tú, Ángel. Es que son esas tortadas, tío. Vaya sartena, coño. Vaya sartena, coño. La que se está liando, Ángela. Yo espero que esto quede en una anécdota. Y no en el hospital. ¿Qué pasó ayer, Ángela? Que me entraran, les cagó en casa. Autos españoles. Y ahora están todos cabreados. Finalmente. La última que pensé que pasaría, en la verdad, es por tío. Pero ha pasado. ¿Qué está ocurriendo? Nos robaron. Estamos esperando a la choriza. La mejor youtuber de España, tío. A la choriza gallega. Y no es de mil cerdos, eh. Como no traigan mil cerdos, te juro que se los meto de uno a uno por el culo. Los ladrones. O dados o vizu. ¿Pero por qué no les han traído mil cerdos? Es un rato. Hostia, va a coger la nene. Hay un planchazo en toda la cara. Un momento. ¿Por qué están venidos aquí? Sí. Sí. No sé. Porque no les loco la de. Yo también os loco. Es que yo sin ti. Y tú sin mí. Dime. Qué puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti. Es que yo sin ti. Es que yo sin ti. No quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no voy con nada. ¡Grabá esto! Espera. ¡Qué pro soy, eh! En el mismo no gano, pero me va. No, no voy a dejar que me hablas así. Estoy a coger mi... ¡Ay, ay! ¡Mi chorizo! ¡Mi chorizo! El toripa de Diego, por Dios. Me ha tocado ir al revés. Mira, os cambio. No, no te preocupes. No, no, que me caigo. Se queda María sola cargando los móviles de todos. Llegamos a donde estaba María para irnos. De repente, María no están. Solo están enchufados los cargadores. La funda de Elena. Empezamos a llamarla. Pensando que nos habían robado los móviles. A preguntar a gente si habían visto a alguien coger los móviles. Aparece María y gasta la broma de que ella no los tiene. ¡No, hija de puta! Y sí, los tenía. ¡¡No, hija de puta! ¡No, hija de puta! ¡¡No, hija de puta! Corre, que se va a meter a la misma mujer que el otro, eh. Eh, un sinarco, anda que no te lo he dicho. Sin condones, ya fue la que me lo pidió. Diablo, qué problemas. Nadie ha dicho que... No, 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 no. Estoy en contra de eso, eh. Tengo sido.